El Instituto Nacional de Antropología El Instituto Nacional de Antropología Y como un lugar emblemático de la memoria, la profundidad cultural y el orgullo de pertenencia de los pueblos mayas del México actual Miles de objetos se han encontrado en la ruta del Tren Maya, piezas de alto valor que por muchos años estuvieron bajo tierra Los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México Están haciendo un trabajo impresionante en el sureste de México Donde recuperan, estudian y analizan las piezas mayas, tales como las que veremos a continuación El Instituto Nacional de Antropología Hacia 1567, el fraile dominico Pedro Lorenzo de la Nada Estableció el poblado de Palenque, al norte del actual estado de Chiapas Junto al pueblo maya Chol de Otolum, o tierra de las casas fuertes En alusión a las inmensas edificaciones de piedra enclavadas en la selva Término que el fraile tradujo como palenque Palabra catalana que quiere decir empalizada o fortaleza Desde entonces se tuvo noticia de las ruinas de Palenque Lugar lleno de misterios Donde en 1787 se llevó a cabo una primera exploración de carácter arqueológico Comandada por el capitán novohispano Antonio del Río Acompañado del dibujante Ricardo Armendariz Que se ocupó de hacer un levantamiento gráfico de algunos edificios y lápidas del asombroso lugar Entre 1860 y 1882 El explorador y arqueólogo francés Desiré Charnais Realizó los primeros registros fotográficos de las ruinas de Palenque Que causaron el asombro de los estudiosos mexicanos y extranjeros Y en 1922 Franz Blom acudió al lugar contratado por Manuel Gamio Para coordinar los primeros trabajos arqueológicos sistemáticos del sitio Desde entonces se empezaba a develar el misterio de la antigua La Camja Que junto con Tikal, Calakmul, Yaxchilán y Toniná Fue uno de los centros más poderosos del periodo denominado por los arqueólogos Como clásico maya Entre los siglos IV al IX de nuestra era Pero no fue sino hasta 1952 Poco después de la inauguración del ferrocarril del sureste en 1950 Que comunicó al pueblito de Palenque con el resto del país Que el arqueólogo mexicano, francés y cubano Alberto Ruslulie Contratado por Elina Hizo el hallazgo funerario más impresionante que haya tenido lugar en Mesoamérica Al develar en el interior del templo de las inscripciones La tumba de Kinnish Hanab Pakal Quien gobernó el señorío maya de Pakal, lugar del hueso Entre los años 615 y 683 Ruslulie exploró el gran edificio Observó cuidadosamente los muros al interior de la parte alta Descubrió dos escalones Y con la corazonada del arqueólogo Comenzó la excavación Que reveló un túnel con escalinatas hacia lo profundo Hasta acceder a una serie de esqueletos Y una gran loza labrada a manera de tapa Y al removerla Se topó con la gran cámara funeraria de Pakal, el Grande La cripta es considerada la más perfecta de la arquitectura funeraria maya Sus paredes contienen relieves de los nueve volonticú O señores del inframundo Que resguardan la impresionante lápida esculpida de Pakal De 5 toneladas de peso Movidas con gatos hidráulicos del ferrocarril Para hallar debajo el sarcófago Con los restos mortuorios del gobernante Junto con la suntuosa ofrenda 42 años después En 1994 En plena efervescencia zapatista Al interior del Templo 13 Fue localizada otra cámara mortuoria Que resguardaba un sarcófago de piedra Los restos del nuevo descubrimiento Estaban cubiertos de cinabrio Sulfuro rojo de mercurio Tras el hallazgo de la que desde entonces fue conocida como La Reina Roja Se confirmó que se trataba de una mujer gobernante Que fue identificada por los epigrafistas Como Ishik Sakaab Ahau O señora gobernante de las generaciones Confirmando que fue la consorte de Pakal el Grande Pero las tierras de El Akamjá Aún tenían y tienen sorprendentes revelaciones que ofrecer En 2018 Nuevos rostros emergieron Ahora del centro de la urbe En el palacio Ahí fue localizado un adorno nasal Tallado en hueso humano Propio de gobernantes o sacerdotes Y en otra parte del edificio Donde se desarrollaban trabajos de conservación En lo que fuera un antiguo depósito de agua Se dio el hallazgo de una ofrenda ritual quemada Con una cabeza de estuco Y un conjunto de restos cerámicos y líticos Y junto con ella El Gran Hallazgo Una singular cabeza del joven dios del maíz Poco más tarde Una vez más El transporte ferroviario Ha vuelto a favorecer los hallazgos arqueológicos Ahora es el Tren Maya El que detona nuevos descubrimientos Se trata de una gran cantidad de objetos de piedra Que lograron recuperarse Miles de navajillas de obsidiana y pedernal Que indican la existencia de un gran taller de lítica en la ciudad En que los palencanos Entre los años 600 al 850 Producían sus utensilios para la caza La guerra La alimentación Y el sacrificio En otra área de la ciudad Al noroeste Se desarrollan nuevas investigaciones Para ampliar el recorrido Se trata del grupo 4 Escenario de nuevos descubrimientos En que tras la exploración de un par de adoratorios Se localizaron más de 70 enterramientos Que evidencian la ubicación del primer cementerio En esta antigua urbe Además En lo que fue el campamento arqueológico Se descubrió una veintena de cámaras Con varios nichos Entre los entierros secundarios Se localizó el de una mujer De entre 25 y 28 años de edad Y otras osamentas Que forman parte de las ofrendas De otro enterramiento Con un personaje de élite El hallazgo de estos enterramientos Da lugar al registro Limpieza Dibujo Fotogrametría Y estudios especializados del material Que darán pistas para entender La vida de los antiguos palencanos Y hacia el sureste de la ciudad Los trabajos dedicados a la estabilización Del basamento Y cubierta del templo de la Cruz Foliada Permitieron que los arqueólogos Confirmaran que el edificio Es anterior al año 600 Y pudieran localizar Una ofrenda arquitectónica Consistente En dos vasijas Bajo la escalera principal Una de ellas Con los restos De dos bebés Quizás como símbolo De la vida floreciente Por estos hallazgos La antigua ciudad de Palenque Es referente y piedra angular Del conocimiento de la cultura maya ancestral Y se reafirma Como ícono de la arqueología mexicana Y como un lugar emblemático De la memoria La profundidad cultural Y el orgullo de pertenencia De los pueblos mayas Del México actual Poder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.